Hola amigos, vamos a ver con estos dos quelonios, trachemis, escripta, escripta o tortugas de orejas amarillas la diferencia para la mayoría de especies entre hembra y macho aquí tenemos una hembra y un macho pues la primera cosa en la que nos podemos fijar que nos va a facilitar saber si son hembra o macho son el tamaño de sus gorras a ver si sacan las patitas aquí tenemos una hembra como veis tiene las uñas cortitas y a ver si el macho saca las patitas a ver, apóyale, a ver si las saca ya va, ya va ahí vemos que tiene las garras más largas y la otra diferencia fundamental es el tamaño de la cola vamos a ver pues aquí vemos que este es macho con una cola bastante grande sí, la vemos y la hembra que no obstante es más grande en este caso en comparación a estos dos ejemplares tiene la colita más corta no se valora a ver si ponme las juntas así que si vemos uñas largas en las garras y colita más gordita y larga es que es un macho pues como vemos entonces tenemos abajo al macho y arriba la hembra ¿se valora? yo creo que sí a ver machito el machito no nos saca la patita porque es malo vemos a ver ahí vemos las garras bueno, ya está que se portan fatal por lo demás es bastante difícil diferenciarlas si no sabemos este truquito de las uñas de la garra de las garras delanteras y la cola aquí tenemos la hembra es la de la izquierda la de la derecha bueno, la de la derecha esa pero la izquierda en el vídeo y el macho es el de la derecha y el macho es el de la derecha